Hola guapas mías, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niñas? Espero que mis niñas estéis muy riquetes, bien. Bueno, yo estoy así, así, ¿eh? Porque yo, y llevaba un día muy bonito, hasta que sirve de trabajar, he ido a mi coche, he abierto la puerta del coche y he visto que me la han rayado. ¡Qué gracia ha tenido el que me ha rayado la puerta del coche! A ver, giliposas y en todo el mundo. Lo estamos viendo en estos momentos, que giliposas es a nivel mundial, ¿no? Era, pues, algún gilipollas o alguna gilipollas la he dado hoy por pasar por el coche y rayarme la puertecica. No hubiera querido enseñar que se hubiera quedado así, como un poquillo electrocutado, pero bueno, no ha querido. ¡Uy, mira, se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Uy, que se ha escapado! Pues nada, que la vida le vaya muy bien, porque los oídos le habrán tenido que explotar de todos los piropos que le he soltado. Pero bueno, vengo a enseñaros pedido... ¡Uy, que me he caído! Pedido de maquillalia. Sí, esta semana yo hice pedido de maquillalia. ¿Por qué hice yo pedido de maquillalia? Yo llevo sin hacer pedido de maquillalia... ¿Os habéis enterado de dónde es el pedido de maquillalia? Llevo yo sin hacer pedido de maquillalia muchísimo tiempo, pero claro, yo tengo a una María Patiño particular, ¿no?, que la conocéis mucho por aquí, a Mariquilla. Sí, a Mariquilla. La Mariquilla, la chiquita mía es muy buena, muy buena amiga, porque ella, pues nada, la chiquita se dedica a crear ansias, y ha salido esto. Esto lo tienes que tener. Bueno, esta paleta es muy tú, y tú haciéndote la dura, haciéndote la dura. No, es que este mes, es que este mes... Esta semana venga pantatazos de ofertas de maquillalia. Pues claro, ya una, en la soledad de su duermitorio, tumba en la cama, al fresquito del aire acondicionado, pues se pone a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, y cuando menos quiera guardar, forma de pago, pedido confirmado. Y aquí está el pedido. Y vamos a abrir el pedido aquí en directo para que veáis lo que yo me he pedido. Bueno, la verdad es que... ya las cosas que me he pedido, ya las... las cosillas me estaban haciendo hojitas las cosas como son, ¿no? Pasa que yo ahí, venga, haciendo la durilla, haciéndome la durilla, y claro, pues al final, una débil, tiene un día tonto, y al final, termina, pues, haciendo un pedido. Factura. Muestrecito de regalo de la crema de río, de leche de cabra, ¿eh? De la marca Ciaga, Giaga, como se diga. El paquetito de chucherío. Y ahora... Uy, el paquetito... Uy, la puesta de crema ha volado. Y ahora, pues como veis, aquí... Este papel... Todo muy bien empaquetado. Vamos. Que viene más paquete de esto, más envueltos, más envueltos de esto que lo que ha pedido en sí. Pero las cositas vienen muy bien, ¿eh? O sea, para que te llegue algo roto, raro es, la verdad. Porque ahora tenemos aquí otro papel más. A mí estos papeles me encantan. Porque pienso que ahora que tiene cama, lo mato. Uy, lo mato. No, gracias por Dios. No lo mato, que me... Eso. Bueno, a lo que vamos. Me he pedido otras cosillas. No sé por cuál empezar. Bueno, venga, va. Empiezo por... Por... ¡Ostras! Madre mía. Esperad, esperad. Que me descomponga, no. Que me recupere. Porque me he descompuesto al bar la paleta. ¿Perdona? Bueno, yo esta paleta, la verdad... Que mi María me decía... La paleta te la tienes que pedir. La paleta es muy tú. La paleta es yo. No, no, no. La paleta es muy yo. ¿Hola? Hasta las bombillas estas que tengo aquí puestas, Se han movido. Bueno, bueno. Ahora ya empezamos con los... Con los celofanes estos. Ay, que me voy a cortar y tordeo. Esto. Yo creo que la he abierto. Y si no ha abierto, me he cargado el cartón. El packaging. Pero aquí estoy nerviosa. Tengo ganas de... Hola. Estos momentos hacía días que no lo veía ahí, ¿eh? Es el momento de Lourdes abriendo los paquetitos. Son muy finas. Muy finas. La paleta se resiste. La paleta... Te quiero decir. La paleta viene muy bien. Muy bien. Las cosas como son. Usar la paleta yo me cortaré, ¿no? Pero bien, ¿no? Ya, ya. Es que la paleta viene muy bien envuerta. En la cajita viene muy bien. Muy bien. Ozu, por Dios. Pues aquí la tenéis. Una de las nuevas paletas de Tennis. La paleta Ibiza. Y la paleta Ibiza es... Madre mía de mi vida. 8,99. Me pica hasta la cabeza. Mira. Eh... Perdona. Yo tengo la Marraquets. La Marraquets. Que es pronunciación. Que es una de mis favoritísimas. Una paleta que me flipa. Pero esto... Es... Pre... Cioso. Eh... Hola. Excuse me. Eh... 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 Bueno. Hola. ¿Vosotras estáis viendo esto? ¿Esto es normal? Yo con esta paleta me hago un look que le vi a la blanca... A la blanca Suárez. Sí. Que lo quería yo recrear. Y con esta paleta lo recreo. Pues esto trae... Ahora verás tú. Espérate. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 sombras. 7 por 5, 35. Ahora porque me has equivocado a multiplicar. Tengo que decir que soy más de la otra que de números, ¿no? Pero yo creo que son 35 sombras. Mezcla. Sombra. Mate. Y consume. Nah. Nah, inca. Pues aquí la tenéis. La paletica. Que ya es mío. Voy a mirar a ver si... Si he contado bien. 35. 35. Un aplauso, Lourdes. Aún recuerda las tablas de multiplicar. Pues nada, que esa es mía. María, te alobio mucho por insistirme porque... Es que... Bueno. Una pasada. Me encanta esta paleta. Me encanta. Me encanta. Y aquí tenéis... Para que veáis... La pigmentación. ¡Casi nada! ¡Casi nada! Y ahora vamos... Con... Bueno, la paleta he dicho de Technic. Creo que lo he dicho. 8,99, ¿vale? Y ahora me pedí... Estas dos paletitas... De rostro. De la marca Lick. Yo de Lick solo tengo dos coloretes. Que me flipan. Que me encantan. Que si veis los maquillajes que me hago. Al final de las fotos que siempre lo digo. Siempre veis uno de los coloretes. Tengo el light peach. Y el coral. El light peach. Que es como un melocotón. Y el coral que tira al... El marroncito. Que hoy lo llevo también en forma de contorno. Lo que pasa que, claro. Desde que me maquillé esta mañana. Pero bueno. Aquí está sin retocar. Lo único que me he retocado. Es un poquito los labios. Porque hace un rato que he terminado de comer. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía mucha gana. De probar alguna paleta de la paleta de Lick. Me han costado... Me han costado... Me han costado... Dividiendo. Dividiendo la paleta te sale a 7 euros. Divides por 3 coloretes o por 2 coloretes y 4 sombras de ojos. Pues que se te queda super tirada de precio cuando su precio real son sobre unos 11 euros y pico. Así que no las pude dejar. Entonces, vamos a abrir. Esto también viene también bien protegido. Con el... Con el... No, no. Si al final me corto. Al final me corto. Si es que soy muy ansiosa. Yo lo reconozco. Yo soy muy ansiosa. Lo quiero todo en el momento. O me corto o me doy una puñala en directo. Una de las dos cosas. Que viniendo de mí... Oye, con lo iluminado que estoy... Bueno, la paletita. Las paletitas de Lick, la verdad, es que a mí siempre me decían que son muy chiquititas. Y la verdad, pues mira, mira. Estas son las de los 3 coloretes. Vamos a ver la... Pankin 363. Y vamos a ver porque es mi primera paleta de coloretes de Lick. ¡Hola! ¡Qué chulo! Mira, viene con su espejito y son 3 coloretes. ¿Vale? Vale. Pues nada, una paleta de 3 coloretes. Porque has caído ahora los nombres. No sé cómo se llaman los coloretes. Nada, nada. Dice que combina el mate con los dos demás brillitos, los shimmer, ¿vale? Voy a haceros suave. Uy, este me gusta mucho. Mira, mira. Este es muy chulo. Este es muy parecido al Light Peach. Yo creo que es el Light Peach. No, el Light... El Light... Uy. Niña, que te ha subido un al 2. Al 2, al 3 y al 4. Bueno, este es uno. El Rosita. Yo no soy mucho de Rosita. Pero bueno, tampoco. Por un día ponerme así tipo fresita. Ahí. Ese es rosa. Oye, estas coloretes a mí me gustan mucho porque pigmentan muy bien. También me lo recomendó María y... Y mi Jenny. La que me hace las uñas. Que... Que también... Tenía uno y un día que fui me lo enseñó y me dijo... Cómpratelos que está muy bien. Y luego este que es un tipo como coral. Con brillito. Doradito. Hola. Este es muy bonito. Mira. Este es muy bonito. Porque es como que tiene... Como unas partículicas. Así como... En dorailla. No sé si las veis ahí. Con el aro de... Hola. El aro de luz. Bueno. Que la verdad la velita es súper bien. Y aparte de que es bonito. Es que... Por... 6 euros. O 7. Súper bien de precio. Y nada. También... Uy, que me cargo esto. Los tres coloretes. Súper, súper chulos. Y ahora pasamos... A la paletita... De rostro... Y ojo. Que es la... Si, you... Ad... Mi... Nigh. Tra, tra. 028. Le ponen unos nombres muy normales. Pues las cosas como son. Una normal que dices... La paleta esta del link que tienes tú. Y tú dices... Pues la paleta es la... 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 La sí. La sí. You are... You are midnight. Muy normal. No sé si sigo el nombre. El que haya inventado el nombre... Ha ido por nosotras. Porque vamos... Bueno... Mira, también chiquitita. Mira, tamaño. Y... Pues muy bonita. Mira, qué cocada de paleta. Mira, qué cocada. Ostras. Pues está muy chula. A ver dónde me cojo el suave ahora. Coloretes. Estos son... Los dos coloretes. Ala, Lourdes. Si no tenías... Coloretes más... Pues ya tenés... Terli. Te va harta, hija. Te va harta. Bueno, este. Que es como un granate. Tra, tra. Uh... Qué bonito. Uh... Esto como colorete. Como sombra de ojos. Totalmente. Esta es más... Esta es más... Esta es como... Uff... Este tú no sabías decir qué tono es esto, vamos. Esto es como un marrón grisáceo. O sea, ya sí, mamá. Uf, que me cargo en la paleta antes de estrenarla. Uh... Está muy bonito, eh. Ay, tienen como... Como unas partículas así en platea. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mira. Mira. Me gustan, me gustan. Me gustan mucho. Los dos coloretes. Y luego... Mira. Trae las dos brochitas. Las dos brochitas. ¿Las dais, no? Claro, muy bien. Las dos brochitas para ponernos la sombra y para poner el colorete. Hombre, esta sombra para ponerte el colorete... Yo veo yo un poco... Que se han quedado un poquillo escasos. Lo mismo a lo mejor si no la hubieran puesto... Pues mira. Te ponen otra de estas, de sombra. Y yo creo que se le saca más partido. Pero oye, que la paleta está muy bien, la verdad. Oso espejico también. Oye, una paletica que estaba de viaje. Pues también te hace la paña. Bueno, espérate. Que me queda más feo. Venga. Vamos a por una sonda para ver cómo pigmenta. Ah, pues mira también. Venga. Uy, aquí. Tra, tra. Ah, pues mira. Uy, este... Este es un... Se han suicidado en directo la brocha. Pues mira. Este... Este, según... Es como... Como que se le da el reflejo. Son como... Es como cromático. Según le da el reflejo. Se ve de un color a otro. Es como si fuera morado. Pero que luego no es morado. Se ve como negro. Pero según estaba moviendo. Va a salir. ¿Ves? Uy, está muy chula, muy chula. Sí, sí, sí. Bueno, me he probado ahora alguna de estas de aquí. Como he probado. Voy a probar esta la clarita. La champán. Esta. Uy, que creo que... Ah, no. Uy, está muy bonita. Uy, esta champana es muy bonita también, eh. Pues está muy chula también esta paletita, la verdad. Hombre, por ahora, la pigmentación y eso. Otra cosa luego, cuando me pongas a hacerme algún look. Pero hoy por 6 euros. Estas creo que fueron 6 euros. Y la otra 7,79. Pues la verdad que está muy bien. Muy bien. Paleta de coloretes. Sí. Esta fue 6 euros. Por 6 euros. Una paletita. ¿Sabes qué bonita? Y ya tengo una paletita de rostro y de ojo de alí. Que también me hacía mucha ilusión. Y otra paletita de coloretes. Que también me hacía mucha ilusión. Pero, la verdad... Esta... Vamos, me ha dejado flipar. Esta es... I love you, Ibiza. La paleta. Bueno, chachetes. Pues nada, que esto ha sido mi pedido a maquillarla por culpa de mariquilla. ¿Tu culpa? Que eras muy cabrona. Y ahora ya es... Ahora he pasado ya los minutos de Instagram. Ahora ya he pasado. Ahora tengo que poner esto dos... Todo blanco. Bueno, que ya está, niña. Que este ha sido mi pedido. Que... Me encanta. Que nos vemos. Que me voy a estar un poquito descansada. Feliz viernes. Un besito. Adiós.